Bienvenidos a We Are The App, el día de hoy queremos mostrarte este video de vos, es una edición especial, ¿qué dice Nelly? Es la edición Sound. Así es, es 2018 y tiene un costo de 310 mil pesos. Es negociable, así que si te interesa escuchar propuestas, contáctanos para que, bueno, pues podamos checar ya sea tu crédito o, por qué no, una compra de contato. ¿Vale? Esta edición cuenta con un motor 2.5 que te da 170 caballos y un torque de 177 libras-pie de torque. Y algo que me encantaba era este diseño redondito que tiene, al igual que los faros. Los faros, bueno, pues es una luz blanca en LED de día y una luz... Pisenón para la noche. Así es. Tenemos también faros de niebla y este diseño en las parrillas en cromos, que, bueno, hacen la distinción de esta versión. Muy bien. Vamos a checar el costado y vamos a encontrarnos con un diseño de ring de 17 pulgadas bitono. Perfecto. Y, por qué no, nuestra marca de la edición especial. El sello de autenticidad. Así es. Las direccionales vienen en los costados y tenemos este acabado en cromo en las ventanas. Contamos también con un alerón en color negro, que es de este tono independiente al color de la carrocería. Y al poner la reversa, bueno, pues sale nuestra cámara, que vamos a mostrarla en el interior del vehículo. ¿Dónde? Bueno, Rick ya nos está esperando. ¡Holís! Tenemos este acabado en piano en puertas, al igual que en el tablet. La pantalla, bueno, es una pantalla completamente digital de 6.5 pulgadas. Muy bien. Qué bueno. Estoy buscando como el ángulo para que se vea porque es un poco complejo encontrar el enfoque, pero ahí está. Es totalmente touch, es a color. Viene con lo esencial que yo creo que sería la aplicación de App Connect, que aquí en Zed lo conocemos como Full Link. Enlaces tu teléfono por Android Auto, Apple CarPlay o Mirror Link. La verdad es que es muy práctica. Así es. O si quieres un poco más de privacidad, lo conectas a través de Bluetooth. Es correcto. Muy bien. Tenemos una transmisión manual de 5 velocidades para los fanáticos de transmisión manual. Me va a tocar moverlo porque de hecho va llegando otro auto. Los cambios son muy suaves. Es una transmisión de verdad muy buena. Las transmisiones de Volkswagen, la verdad es que hay que reconocer que los cambios son sumamente rápidos, son ágiles. Yo no he tenido queja alguna. Hemos vendido distintos vehículos de la misma marca, de Volkswagen, de Seat. Y nadie ha regresado porque me diga, mi transmisión me salió mal. No. Entonces, si tú eres un fanático de las transmisiones manuales, buscas un motor que te dé una muy buena respuesta. Y en un auto que es sumamente aerodinámico, porque como decía Ari, es un diseño un poquito redondeado. Que bueno, evitas que genere una resistencia al aire, ¿no? Por el mismo diseño, la verdad es que se desempeña súper bien. Yo sí te lo podría recomendar. Consumo de gasolina es un 2.5, sí, pero es aspirado. Entonces, no te genera un consumo muy elevado. Yo creo que te va a promediar 12 kilómetros por litro. Entonces, es una relación promedio que yo calculo aproximadamente. Sin embargo, si tú le pisas, pues, rudo, no te va a dar los 12. A lo mejor te va a dar 9, 10. Dependerá tus hábitos, ¿no? Si eres muy sutil con el auto, la verdad es que el auto puede ser muy sutil con tu bolsillo. Entonces, yo creo que ahí te promediaría unos 14, 15 kilómetros por litro. En realidad, es un auto de verdad muy bueno. Sí te lo recomiendo, de verdad. Cuando yo hice la prueba de manejo hace un tiempo, me sorprendió. La verdad es que me sorprendió. Yo sentí que era el parejo de un león porque yo buscaba un león en aquel momento. Volví a hacer la prueba después y lo probé hace poquito, pero digo, no tan drástico como ahora, pero me encantó. Sí te lo recomiendo. Al 100%. Y más, si tú eres un poquito nostálgico, la verdad es que los Beatles son muy reconocidos, como los Jetta, por ejemplo, de ser muy buenos. Y la verdad es que es esa. Yo creo que en esta edición es la edición valor, ¿no? Y sobre todo que es una edición especial, pues, qué mejor. Así es lo que te decía, el sonido. Vamos como a la... La voy a subir a la mitad. Tal vez ustedes percibieron que sí hubo un cambio de volumen, pero yo sí lo percibí en mis oídos. La verdad es que se escucha muy cool. Es como aquí tener el SEAT el sonido beats. Se escucha muy, muy feo. En realidad, es muy buena edición. Así es. Esta es la primera propuesta de tres que tenemos. Por cierto. Ya lo mencioné. 16,248 kilómetros. Y 18. Llévatelo por crédito tradicional. Como dice Ari, mándanos la propuesta y negociamos. Así es. Nos vemos en el siguiente de... ¡Cuidarse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!